¿Qué es eso? ¡Wow! Este sí es un ojo grande. ¿Pero da tino? Si te dan miedo los dinosaurios... ¡Toma! ...te vas a perder la diversión. ¡Vamos a dar un dino paseo! En marzo, no te pierdas el especial Dino Diversión. Este sábado, 9 de la mañana México, 10 de la mañana Colombia. En Nick Jr.